Mi hermano, Bernardo Segura Molina, quien fungió como subsecretario de Finanzas y Administración en el gobierno de Miguel Ángel Llunes Linares, es desde hace más de un año y diez meses un preso político del gobierno del estado de Veracruz. Mi hermano fue detenido de manera injusta a tan solo dos cuadras de su casa, en un operativo con elementos armados como si se tratara del peor de los delincuentes. Desde ese día, comenzó para nuestra familia la peor pesadilla. Hemos sido víctimas de un sinfín de abusos de autoridad, arbitrariedades e injusticias. Las acusaciones en contra de mi hermano son absurdas. Ninguna tiene que ver con robar al erario, ni con desvío de recursos, ni con beneficiarse de manera alguna de su cargo. Ninguna de las acusaciones, y por lo tanto ni las carpetas de investigación que se han creado en torno a ellas, tienen un sustento jurídico real. Tan es así, que nuestra familia ha probado con documentos que mi hermano es inocente, como lo han confirmado los tribunales federales en cada amparo solicitado. Es decir, la justicia federal nos ha dado la razón una y otra vez. A mi hermano se le ha negado el derecho a acceder a la justicia. Los jueces locales han sido parciales. Cada vez que con elementos demostramos la inocencia de mi hermano respecto a un hecho, los fiscales inventan nuevas acusaciones y abren sin sustento nuevas carpetas de investigación con el único afán de seguir reteniéndolo en prisión. Además, los jueces locales incluso han ignorado las órdenes giradas por jueces de amparo de cambiar la medida cautelar de prisión preventiva. Es decir, no quieren que mi hermano continúe su proceso en libertad. Tenemos que decirlo claramente. El Estado tiene secuestrado a mi hermano. Por ello, pedimos la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos de la Comisión Nacional de los Derechos. Gracias por ver el video.